Para que funcione la Guardia Nacional, se deben reforzar las policías municipales y trabajar coordinadamente. Así lo mencionó el senador Miguel Ángel Mancera en su visita por Jalisco, donde se reunió con líderes empresarios de la entidad. El legislador federal dijo que el nuevo modelo de la policía implementado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene que concluir con un proceso de por lo menos cinco años para que la fuerza policial tenga la capacidad de respuesta ante los embates del crimen organizado. Habla Miguel Ángel Mancera, senador de la República. Más importante es el fortalecimiento de las policías locales. México actualmente tiene poco más o menos entre 500 y 600 municipios que no tienen policía, que no tienen policía. Y es importantísimo que se destine presupuesto para fortalecer a las policías locales. Hay un compromiso de dar un diagnóstico. El término que se planteó fue un año. Estamos próximos para principios del próximo año seguramente de poder empezar a conocer ya estos planteamientos del diagnóstico. El senador de la República insistió que los esfuerzos se deben de enfocar en que los gobernantes destinen más recursos y capacitación a las fuerzas de seguridad municipal para coordinar con los trabajos que realiza la Guardia Nacional. Dejamos claro que la Guardia Nacional no es la única solución en los asuntos de seguridad, sino que es importantísimo el fortalecimiento de las policías locales. Parece que este sería el tema de conclusión del asunto de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en proceso, es la nueva policía federal, la nueva policía nacional del país, pero no es la solución única, sino debe de haber un fortalecimiento de policías locales. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.